...con Ernesto y con ustedes. Ocurre la grabación del día jueves. Tengo ante los ojos, por lo tanto, cuando usted lo vea, habrá pasado dos días. Ojalá, la atención no va a desaparecer, pero ojalá no ocurran hechos sangrientos. Tengo ante los ojos el titular del diario La República. Camilo de Indígenas Amazónicos salen hoy nuevamente a exigir de relatoria. La noticia que el Pleno suspende el 1060-64. Quiero situar en qué momento de esa situación voy a decir un par de cosas. Luego dos buenos artículos. Uno de Abelardo Sánchez León, el comercio del Estado debe ser multinacional como la sociedad. Y uno de Beatriz Bosa, miedo a oír. Y a partir de esta reflexión, añado la mía. Lo que pasa es que ante el tema amazónico, como ante otros, aymaras, quechuas, se le ve desde el punto de vista cultural. Pero por la cultura, porque la música y todo esto ya se expresa. Pero andan separados de los constitucionalistas y los juristas. Es como si normalmente, por un lado va el derecho, las instituciones... Y por el otro, los antropólogos... Exactamente. Los académicos, los políticos. Los políticos. Entonces yo pienso que hay que juntar los dos temas. Hay que juntarlos porque ante una sociedad heterogénea, se tiene que dar una respuesta inteligente, política, institucional. Entonces la pregunta que yo hago, simple y llanamente, sin tener una solución y una respuesta a este tema, como ustedes comprenderán, es la siguiente, ¿qué ocurre a las sociedades heterogéneas a las cuales no hay una respuesta institucional inteligente? Se destruyen, se deshacen. Yugoslavia. Yugoslavia. Yugoslavia es hoy día Bosnia-Herzobina, con régimen parlamentario bajo tutela de Naciones Unidas, Dios nos libre, Serbia y Montenegro, Macedonia, Croacia. No es pequeña cosa. Bosnia tiene 3 millones de habitantes, Serbia y Montenegro tiene 10 millones, etc. Ha habido dos momentos de reflexión antes de nosotros, con una temática difícil. Durante... La primera era el tema de la tenencia tierra, ¿no es cierto? Las haciendas y las comunidades. Eso llevó todo el siglo XIX, entró al siglo XX, el mundo es ancho y ajeno al siglo de alegría, y acabó con la reforma agraria de Velasco. Entre tanto hubo guerras entre comunidades y comunidades, haciendas y comunidades, y haciendas y haciendas. La segunda gran temática es 1918, la aparición de los sindicatos, la huelga por las 8 horas, la lucha por las 8 horas, la lucha por las 8 horas, y la, ¿cómo decir?, la temática clasista hasta nuestros días. Yo quiero citar por eso los lugares donde tuvo una respuesta inteligente que nosotros no tenemos. Da la impresión que en otros estados se han dado cuenta que en esta democracia formal, representativa, de libertades, que es necesaria, hay que añadirle otra cosa más. Algo falta. Algo falta. ¿Qué es eso? No me atrevo a pensar en qué tipo de institución. No, simplemente, en vez de mirar el Perú, y mirarnos un poco el ombligo, debería mirar qué se ha hecho sobre este tema en otros sitios. México. En México tienen estados 22, 32 estados federales, 32 Aguascalientes, Baja California, con un sistema en el que el estado existe, y un distrito federal, México, que es el centro, con 21 millones. Chiapas, flotó el espectro de la guerra civil, que es una zona de la frontera de Guatemala, muy más rápido. La India, la unión, es una unión, un continente, 25 estados, 7 territorios, que administran a mil millones de personas, dicotomía religiosa hindú-islam, 15 lenguas institucionalizadas. Encima de las castas. Encima de las castas, y una gestión política del espacio nacional, nadie se sale de la India, salvo el caso de Pakistán, que fue la partición. Desigual desarrollo, y cómo soporta esta sociedad democrática, las tensiones, las tensiones las soportan, los regionalismos, los secesionismos, los fundamentalismos que existen siempre, porque tiene un sistema fluido entre los estados que la componen, que le permite que a veces, cosa que la gente no dice, porque no viene pues en CNN. A veces un estado de estos, está manejado por un partido comunista. Que luego pierde las elecciones y se va. Consiguen una fluidez para evitar el desorden armado. Otro ejemplo extraordinario de esto, es Estados Unidos. 51 estados, distrito federal, territorios bajo tutela, que garantizan las identidades culturales, religiosas, las leyes. Las leyes. Los americanos son iguales ante la ley, y son desiguales en sus usos, sus costumbres, y sus maneras. China parece muy unitaria, República Popular tiene provincias, pero tiene regiones autónomas, bongol interior, el Tíbet, y zonas municipales, Benji, Shanghai. Voy a lo que todos conocemos, que debíamos estudiarlo con más cuidado, que es España. España tenía dos asignaturas pendientes, como dicen los chicos de colegio en España. Una era volver a España un país normal europeo. Después muerto Franco, se volvieron, ¿qué cosa es eso normal? Un país con democracia, es decir, partidos políticos, elecciones, alternancia del poder, etcétera, etcétera, y libertades, sin duda. Pero les faltaba algo más, resolver el problema del país vasco, del país catalán, de las nacionalidades. Y quisieron, nunca España fue unitaria, de los reyes católicos, Isabel, era la reina de Castilla, y el don Fernando, el rey de Aragón, se juntaron, se juntaron cada, el aragonés, se cometió un delito, era juzgado en aragonés, etcétera. Ni Franco pudo acabar con eso, ni Franco que era unitario. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron a las 17 autonomías, a las 17 regiones, no a una sola, le dieron autonomía, pero realmente gobiernos autonómicos. Con estas, como decía, esta sutileza, esta inteligencia política, de decirse, por ejemplo, en la constitución, artículo 2, que España, la indisoluble unidad de la nación española, en una línea inmediatamente, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, de las nacionalidades y regiones, que la integren y las federalizan, quiere decir que esto, lo pusieron en la constitución antes, que se produjo el proceso autonómico, que fue todo por elecciones, etcétera. Esto es tan asombroso, tan extraordinario, que debo decirles que, el asombro que quiero que compartan conmigo, es decirles que estos gobiernos regionales, tienen banderas de colores diferentes, tienen congresos, representaciones parlamentarias por regiones, y ni siquiera se llaman igual, por ahora leer, cómo tienen el nombre. La de Sevilla se llama Junta de Andalucía, la Junta, esa es más arriba, en Galicia, la de Zaragoza, Diputación General de Aragón, es lo mismo, es gobierno, gobierno, no una región, gobierno autónomo, el gobierno es principado de Asturias, en Palma de Mallorca, es Consejo General Interstular de las Islas Baleares, hablan catalán, en Barcelona, se dice Generalitat, porque Generalitat hay que decir gobierno local, no quiere decir, entonces hay que decirlo, hasta el nombre tiene en catalán, y entonces en otro lugar se llama Diputación Foral en Navarra, Comunidad Valenciana, Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de Rioja, etcétera, y en donde vinieron mis antepasados, además de los Samanés, y mis familias busqueñas, los Neira, de Galicia, la Junta, con X, Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que o, o, se encuentra una salida institucional, o se entra a guerras civiles étnicas en el siglo XXI, Yugoslavia no encontró una respuesta a las diferencias que tenían serbios y croatas, y montenegrinos, Tito cubrió todo eso con la apariencia de una identidad yugoslava, no existía, Yugoslavia es una España mal administrada políticamente, y España es una Yugoslavia con talento político, y ahí está Barcelona, ahí está el País Vasco, ahí está Galicia, y ahí están los castellanos, dentro de la unidad que es el Estado español, con autonomías. Hay que pensar esto seriamente, y no dejárselo solamente a los antropólogos o lingüistas, o especialistas del mundo amazónico, que saludo, lo que no nos falta, ni a los políticos únicamente, es un tema de todos. Como decía Clemenceau, con respecto al año 18, en la guerra, decía, la guerra es muy seria para dejarla solamente a los generales. A los manos militares. Esto, a los manos militares, esto es muy serio para dejárselo solamente, o a los universitarios, o a los políticos, es un asunto de toda la sociedad peruana. Mi idea es que, trabajando con inteligencia, con autonomía, para el tiempo, de aquí los años venideros, hay que encontrar una manera como se concilie los principios democráticos y el pluralismo cultural. Porque de hecho, el pluralismo existe. Lo que pasa, que lo heterogéneo es estupendo para la cultura, para la comida, para la música, pero cuando se maneja una sociedad heterogénea, es más complicada. Porque es una civilización. Es un gran tema, es un gran problema, no lo hemos atendido, esto supera solamente lo étnico, es va más allá, va lo institucional. Hay que pensar un sistema institucional que pueda darle legitimidad a esas voces, junto a las otras voces de los otros Perús. Gracias, Hugo. Como siempre, vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Gracias. 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 Gracias.